En el año 2008 se dicta esta ley que crea, como digo, no solamente crea el Parque Provincial de Río Iguazú, sino que también establece al Ministerio de Ecología como autoridad de aplicación, establece una serie de criterios para la elaboración del plan de manejo. ¿Y por qué esto? Porque cuando se crea el Parque Nacional Iguazú, la ley de creación del Parque Nacional, allá lejos y hace tiempo, dice que el parque se extiende desde la ribera del río Iguazú hacia el resto de la superficie. Cuando en el año 1994 se modifica la Constitución Argentina, que establece expresamente que las provincias somos las dueñas originarias de nuestros recursos naturales y obviamente los ríos, los arroyos y todos los cauces de agua dentro de nuestro territorio son de dominio provincial, obviamente el río Iguazú queda adentro del dominio de la provincia de Misiones. En el año 2013, para aclarar algún tipo de confusión que nosotros veíamos que estaba ocurriendo, se dicta una ley, que es la Ley 16, número 112, donde expresamente se establece que la creación del Parque Provincial del Río Iguazú de ninguna manera debe afectar el funcionamiento, no recuerdo exactamente los términos, pero el desarrollo de las actividades del Parque Nacional Iguazú. Esto tiene que ver con una visión centralista y unitaria de parte de un poder del Estado como es la Corte, pero también creo que en la medida que pueda haber más adelante un esquema, y por qué no una administración de justicia que sea más justa, nosotros vamos a tener el Parque Provincial del Río Iguazú. Nosotros ratificamos la vigencia de la Ley 16, número 99, ratificamos la soberanía sobre el río Iguazú, que es nuestro, es de nuestra gente, es de nuestra geografía, y contra esa geografía no hay ningún fallo que pueda ir, y menos fallos que de ninguna manera son sagrados ni infalibles, así que ratificamos la vigencia, ratificamos la constitucionalidad, y bueno, iremos evaluando a ver qué continuamos haciendo, pero creo que al pueblo de la provincia de Misiones no debe, no se le tiene que escapar esto, ¿no?